Pero mi gente, aquí estamos presentándole 4 pollo Sabe aquí, aquí Saben de la pelota A mi amigo Joel Y a Luis Cartil Este pollo va a ser El teino de la pesadilla ¿Cómo se siente amigo ese pollo? Por aquí, por lo que veo Parece un caballo Y lo bueno de los animales Que salen de aquí, de esta traba Es que son animales guapos Es garantizado que si un gallo Quizá lo echen enfermo y peleen mal No sé, porque no pueden pillar y mal Si lo echen enfermo Tiene garantía Porque los gallos no son más de lo que son Hace otro pollito Este hijo del gallo De la ser pelea Ya este, ese tirón Este animal es un animal que promete mucho Un malito está en un peso como de 3 o 8 Y ese jefe, ¿cómo lo sientes? Ni hablar Eso también Ya ustedes saben mi gente Estamos aquí directamente La familia Recio Proyectando este video Desde la traba Del señor Dani Cava El amigo aquí Amante del guante y la pelota Se lleva estos cuatro ejemplares Directamente de aquí Porque el hombre confía Y tiene fe en estos animales No, y lo bueno de esto es que Que cuando tú vas Cuando tú vas a la valla Confiado En lo que tú llevas ¿Cierto? ¿Sabes? No tienes miedo Para jugar lo que tú quieras jugar Pero A veces comprando gallitos por ahí Corrientes Ay, ay, ay Son muchos dolores de cabeza Este otro pollito También de gallo De la ser pelea Esta, la madre de esa Salió así Jogo, cenizo También hijo de gallo De la ser pelea En un peso como de 3 o 5 ¿De cada 5? 4 4 ¿Y ese jefe? ¿Cómo lo sientes? Bien Bien, también Bueno, ese gallo Tiene una pluma Que si nos vamos A los tiempos de antes Esa era la pluma La pluma Que predominaba En la valla El gallo cenizo Gallo cenizo Pata blanca Ese gallo Tiene que ser una navaja Más Por los genes de sangre Que tiene Ya usted sabe Esperamos en Dios Que todo le salga bien Con ellos Y le saque mucho provecho Pau, mire Ese animalito Llamado el caimán Ay Lo publiqué por el canal mío Un animalito Que todavía hay que esperar 20 o 25 días Para dar el primer tupecito Mire Como ellos son Mis amigos Quise sacarle este pollito Ok Mire que partita Este pollito Le veo un plumaje Un plumaje Tiene una cola Como un cocodrilo Así Mire Fino 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 En el peso de 3.5 Entonces de esa altura Significa que sale casado De 1 a 7 Con cualquiera Un gallo muy alto Este animalito Bueno, vale Usted tiene el caimán Ahora mismo en la mano Sí Ese es el caimán El caimán El caimán Estos animales Son todos Del gusto del bami Pero yo sé que este Es especial Buen entrenamiento Buena comida Buena vitamina Y no se necesita Más de ahí Porque ya el resto Usted lo tiene ahí Tiene lo que es Calidad Tiene sangre Y a meter mano A romper corozo Como dicen La traba se va a ser vigente Porque estamos remodelados Estamos colocando En la patilla nueva también Porque yo entendí Que aquí hay gallo De Que hay gallo Que hay gallo Ahí hay gallo Que me ve Encima de graba Están malitos Están ahí Como si estuvieran En sus casas Quiero decirle Como si estuvieran En sus macheros Porque cuando tú metes Un gallo Vamos a decir Un gallo Una ave Como A vivir Como vive uno El ser humano A mí no me da mucho resultado Eso Es así que me gusta En tierrita Pero con limpieza Venga a ver Miren como está ese animalito Ahí Y está acabado de trancar Eso sí es verdad Miren que preciosura Un animalito Maikado 5 Tiene 20 días de trancado Y siguió igualito Porque cuando tú lo colocas En otra órbita La de malito Se te atrasa Guata se te atraña Pero aquí siguen ellos Igualito Miren mi gente Una belleza Pagaja Me gusta Miren Pagaj Pagaja